Perfumes perfectos. El día de hoy te voy a presentar 10 fragancias que para mí son un 10 de 10. Son perfectas, ¿ok? Cada uno de estos líquidos, cada uno de estos perfumes, son aquellos que yo no les veo ningún problema. Son fragancias que mezclan lo mejor de todo. Tienen aromas espectaculares, tienen duración, tienen proyección. Yo las uso seguido, la verdad es que uso muchos de estos perfumes. Ahora, toma en cuenta que esto es 100% subjetivo, que para mí son un 10 de 10, ¿ok? Todo el tema de la perfumería es de apreciación, no hay una verdad, bueno, sí hay algunas verdades absolutas, pero en este caso es de apreciación. Hice este video ya, he hecho este video dos veces, en el pasado, en el 2021, en el 2022 y ahora en el 2023. Hay algunas que se repiten de esos años anteriores, pero en general son perfumes nuevos. Tengo aquí tanto perfumes comerciales como de nicho, como colegiones privadas, entonces voy a irlo como rotando para que no sea simplemente todos los nichos y luego los comerciales. ¿Por qué no empezamos? ¿Por qué no empezamos? Y te voy a empezar con una que creo que puede ser un poquito de sorpresa, ¿ok? Esta es la gran sorpresa del video. Y es Dolce Gabbana, y es Dolce Gabbana Light Blue, pero esta es la versión Forever. Esta es una versión que salió en el 2021, me parece. Y esta fragancia para mí es la mejor light blue de todas. Incluso mejor que la All Intense, mejor que la Italian Love que salió el año pasado. Esto de aquí es un líquido nicho, esto es un perfume nicho, embotellado en una presentación comercial. Pero tiene una nota de toronja súper realista, como si en verdad hubieras exprimido una toronja aquí adentro. Increíble, no te la tienes que... no, o sea, te lo hueles y pum. Es más, me lo voy a volver a poner hoy, ¿por qué no? O sea, buenísima, en verdad es... esto es toronja pura. Te tienen que usar la toronja para que disfrutes este perfume, pero es toronja, tiene un poquito de diabetes, pero realmente es toronja, 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 es lo que va a sentir en todo el perfume, una toronja dulce. Y yo aprecio el hecho de que una fragancia sea tan realista, porque luego muchos perfumes utilizan cítricos, pero es como menos, aquí se huele uno a uno. Y eso me parece súper bien, el performance es muy bueno, la proyección es buena, la longevidad es buena, la duración es buena, cumple con todo, ¿no? Con todos los checks. Te vas a querer tomar, porque en verdad es como si tuvieras jugo de toronja aquí metido. Vámonos ahora con una fragancia, ¿qué les parece? Eso lo damos por nicho, ¿ok? Para irlo así como mezclando. Y esta es Nishane y es Safran Cologniz. Si estás dentro de la perfumería o del mundo de la perfumería, seguramente ya conoces este perfume. Safran Cologniz es una fragancia. Normalmente las colonias tienden a durar muy poco, porque la estructura de la colonia de tener cítrico, almizclito y como flor de azar o flor de, ¿no? Nardo, ese tipo de cosas, se desaparece muy rápido. Pero lo que hizo Nishane aquí fue tomar la estructura típica de la colonia, uff, y agregarle la nota de la Safran, lo que hace que se convierta en una colonia especiada, o sea, muy fresca la fragancia, pero que tiene una duración buenísima. Una de las preguntas que más recibo en Instagram, si no me siguen en Instagram, allá abajo van a estar los links, es, oye, quiero un perfume fresco que me dure, ¿no? Porque los perfumes frescos tienen que desaparecerse muy rápido. Tienes que oler Safran Cologniz de Nishane. En verdad es una fragancia que huele extra mega elegante. Súper, súper refinada, súper high class, huele caro, huele bien. Te tengo una buena noticia, este perfume ahora está con el 10% de descuento con el código PERFUME10. Te voy a dejar ahí abajo el link de la descripción. De los perfumes que pueda encontrar, ¿no? Que tenga el link de compra va a estar ahí abajo. Es uno de ellos, entonces, allá abajo va a estar el link para que te metas directamente al distribuido oficial de esta fragancia aquí en México. Y con el código PERFUME10, aquí te lo voy a dejar en la pantalla, PERFUME10 te va a cerrar un 10% en Safran Cologniz. Vámonos ahora con colección privada, ¿no? Es quizá mi perfume favorito. De todos los que te voy a mostrar, si me pude quedar solo con uno, quizá sería este. Incluso subí una story hace poco diciendo que este para mí es una maravilla. Es una fragancia bellísima. Es una verdadera obra de arte. Este perfume se llama Indomte de Givenchy. Este es de la colección privada de Givenchy. Vean qué bonitas botellas. La colección privada de Givenchy, desde mi punto de vista, está un poco infravalorada. Poca gente habla de ella. Y este perfume Indomte... No manches. Qué buen perfume. Tres notas. Oud, naranja y cuero. Oud, naranja y cuero. Debe tener más cosas, pero eso es lo que declara la fragancia. Es que no manches. O sea, te transporta a otra dimensión de perfumes. Es como si pasaras a la web 3.0. Es como cuando la gente en los 70s vio Star Wars por primera vez. Y es como, wow, ¿qué es esto? Ya sabes. Ese mismo efecto tiene este perfume. Cuando estás acostumbrado a oler perfumes fresquecitos a tus perfumes comerciales. Y te vas a esto. Te explota la cabeza porque huele esta parte tan escalofríos cuando la hueles. Me están dando escalofríos. O sea, no sé si va a poder ver ahí. Pero me están dando escalofríos de oler este perfume. Perfecta. Si quieres oler súper elegante. Si quieres oler caro. Si quieres oler diferente. Si quieres oler. No, o sea, para mí esto es a lo que le perfume. Esto es la razón por la cual yo me metí los perfumes. Givenchy, Indomte. Vamos a acabar el video, en verdad. Vámonos ahora con otro comercial. Salió en mi video. Esta fue mi fragancia favorita del año pasado. De cualquier lanzamiento. Y este es Jean Paul Gaultier Le Beau Le Perform. ¿No? Este es ahora sí que el flanker. Te digo, salió apenas el año pasado. Es una fragancia que me gusta muchísimo. Es una fragancia bien rica porque huele literalmente a piña colada. Fiesta en Acapulco, en la playa. ¿No? Eso es esto. Incluso hice un video con Demi Rowling. Aquí arriba te lo voy a dejar porque si no lo viste. Y lo que yo le dije le hizo mucho sentido y quedamos al mismo tiempo. Es un perfume perfecto para salir de fiesta en la playa. Clubbing at the beach. Salir de antro en un lugar de caluroso. Si vas a ir a Cancún, por ejemplo. Y vas a ir a un antro. A Acapulco. A Los Cabos. O a donde sea que eres en el mundo que es un lugar muy caluroso. Y vas a salir de noche. ¿No? A una fiesta. A un club. A un antro. Discoteca. O como le llaman en tu país. Esta es una fragancia perfecta. Coco de la piña. ¿No? Como de una piña colada. Lechoso. Pero también tiene la parte del iris. Del tonka. De la vainilla. Que van a hacer que vuela un poco más como seductor. Rico. No te quise ir elegante. Pero como muy playful. Muchos perfumes tienen esta parte de piña colada de coco. ¿No? Pero simplemente huele como a bloqueador solar. Pero esto. A agregarle el iris. Entonces como que le da un poquito más. Y sándalo me parece que también tiene. Esas maderas como que le da un poco más de dimensión al perfume. Es un perfume genial. 10 de 10. Le volo de perfume. Vámonos ahora con otra fragancia de nicho. Y la que te quiero mostrar aquí. Es una que no es ninguna desconocida al canal. Si ya me sigues. Y si no. Quédate porque te vas a morir cuando te platique este perfume. Este perfume se llama Whetstone. De la casa de Amorud. Y este es posiblemente. El mejor perfume fresco. Que tengo en mi colección. Es una frase que si te digo las notas. No te imaginarías. Lo complejo que es. O no lo complejo. Pero lo diferente que es. Porque yo te digo. Es que esto tiene limón. Tiene bergamota. Tiene notas acuáticas. Y tiene mineral. O sea. O sea. Como que. No te imaginas. Lo que es. Cuando te digo las notas. Te tengo que contar un poco. Lo que este perfume me da. Imagínate que estás tomando una limonada. Con el vaso escarchado. Y cuando tomas. Cuando vas a dar el trago. Lo escarchado de la sal. Hace contacto con tus labios. Y genera este efecto. Que te hace como. Como agua a la boca. ¿No? Que empiezas a salivar. Y entra el limón. O de la limonada. Refrescante. Con un poquito de hielo fría. Entonces. Cuando tú vuelves este perfume. Vas a sentir. Esa parte del escarchado. Como de la sal. La parte mineral. Es un efecto bien interesante. Como si estuviera. Burbujeando. A cierto punto. La fragancia. Que llaman sparkling. Acompañado de limón. Acompañado de notas acuáticas. Siente fría la fragancia. Como si estuviera hielo. Súper original. Pero aún siendo muy original. Es muy gustoso. Porque luego de perfumes. Que son muy originales. Pero que es como de. No sé si me va a gustar o no. Este no. Este es original. Fresco. Pero muy gustoso. Te van a dar muchos cumplidos. Utilizando esta fragancia. Y aparte dura. Y proyecta cañón. Es también. Allá abajo. Va a estar en la descripción. Para que lo vayas a checar. Ahí voy a dejar el link de los perfumes. Es espectacular. O sea. Como perfume fresco. Creo que no hay uno mejor en mi colección. Que Whetstone. De Amour Outh. Allá abajo. El link en la descripción. Siguiente perfume. Vámonos con Eche Santalpa. Rosa de Guerlain. Hice un video con mi novia. De los mejores perfumes de mi colección. Y él salió en número uno. Yo entiendo. No es una fragancia económica. La verdad no es una fragancia económica. Pero te invito a que la vuelas. Porque cuando la vueles. Vas a entender por qué la pongo en la lista. No la pongo en la lista. Solo porque es cara y ya. No. Ese no es el propósito de esta lista. En verdad son perfumes que a mí me apasionan mucho. El nombre. Dice un poco la historia. Pero no completa. Sí tiene sándalo obviamente. Sí tiene rosa. Pero aparte del sándalo y la rosa. También maneja especias muy intensas. Debe tener también algún tipo de madera. Como de Outh. Pero es un sándalo oscuro. Muy rico. Es un sándalo como ningún otro que he olido en toda mi vida. Pero es espectacular. Pero al igual que Indomte de Givenchy. Son esas fragancias que van por el mismo lado. ¿Sabes? Son fragancias oscuras. Pero muy elegantes al mismo tiempo. Fragancias que tienen mucho carácter. Fragancias que tienen mucha nobleza. Mucha decencia. Pero con esa parte oscura. Aquí siente un sándalo como sucio. Pero acompañada con esa rosa. Le da como esta formalidad. Pero no es una rosa de abuelita. La verdad es que no se siente mucho una rosa. Pero se siente como algo ahí. Que debe ser la rosa. Es buenísima. Te invito a que la vayas a oler. Es una gran fragancia. Santa Alpa Rosa de Guerlain. Si no la has probado. Pruébala. Porque para mí. 10 de 10. Sin lugar a duda. Esta fue la primera que agarré. Cuando hice el video. Vámonos ahora. Con perfume comercial. Aquí me voy a ir con. El maestro de la seducción. Tom Ford. Hombre Leather. Tengo otro perfume de cuero. Aquí en la lista. Pero te voy a ser honesto. Perfume. El otro perfume que tengo de cuero. Bien acompañado con otras cosas. Este de aquí. Es la interpretación de cuero. Más bonita que he olido. He olido muchísimos perfumes de cuero. Muchísimos perfumes de cuero. Incluyendo Toscan Leather. Incluyendo Dupes. Incluyendo cueros que son mucho más caros. Pero. Cuando quieres una fragancia de piel. De cuero. No voy por esta. No por nada. La más vendida de Tom Ford. No por nada. Es un hit. A nivel mundial. Porque lo tiene todo. Tiene esta parte de cuero. Muy. Tratado. Muy elegante. Como si olieras un Bentley nuevo. No. Un Porsche nuevo. Los asientos. No. Nuevos. Negros. Riquísimos. Con una pata frutada. Frutos rojos. Acompañado con el cuero especiado. Huele a un bad boy. Caro. Ok. Si quieres ser un bad boy. Pero refinado. No. Así. Un bad boy que tiene mucho dinero. Esto. Es una fragancia muy sexy. Muy buena. Tom Ford. Leather. 10 de 10. Definitivamente. Te voy a mostrar una fragancia. Esta es la única fragancia femenina. Que tengo en este video. Pero es una fragancia que yo uso. Y este perfume se llama Balaya. De perfumes de Marley. Este es un nuevo. Este es un perfume más nuevo. Mujeres si están viendo este video. Vuelanla. Úsenla. Pero hombres. Quiero que la vuelan. Quiero que la usen. Porque este perfume. No es un perfume para mujeres. Este es un perfume unisex. Es una fragancia que yo utilizo. Ok. Este perfume yo lo utilizo seguido. Y me encanta. Lo que quiso hacer este perfume. Es representar como si tuvieras un velo de algodón. Sobre la piel. Sabes. Descansando sobre la piel. Bien simple. Bien bien simple. No vas a leer aquí cosas muy raras. Tienes una parte de durazno. Tienes una parte frutalona. Tienes una parte floral. Pero es tan simple que es perfecta. Yo siempre he dicho que la simplicidad no es la ausencia. Lo difícil. Sino es ponerle orden a lo complejo. Y es lo que tienes con esta fragancia. Incluso tuve la oportunidad de ir a una masterclass de este perfume. Y decían. Fragancias fuertes con ouds y cosas. Es muy fácil hacerlo. Porque nada más tienes que sobrecargarla. Pero fragancias que sean delicadas. Pero que duren mucho. Y que sean realmente buenas. Pero simples. Eso es realmente la perfumería fina. Y es lo que vas a encontrar aquí. Como suavecita. Pero con mucho poder. Suavecita me refiero a que huele suave. Pero dura. Y proyecta mucho. Balaya. Es un 10 de 10. Muy rica esta fragancia. También voy a dejar aquí un link ahí abajo en la descripción. Y esta también la van a encontrar con el 10% de descuento con el código PERFUME10. Me quedan aquí dos perfumes. Siguiente fragancia que te voy a mostrar. Es otra de cuero. Es la otra fragancia de cuero que te decía. Y esta se llama Sicilia Leder de Memo París. Yo entiendo que. O sea. Por lo que te decía. No hay una mejor fragancia de cuero en el mundo. Según yo. Que Hombre Leder. Pero aunque se llama Leder. Son cueros diferentes. Es un cuero mucho más oscuro. Es un cuero como que huele más a cuero. Este no tanto. Es una fragancia más cítrica. Es una fragancia de cuero fresca. Es. Ay no manches. Cuando yo hago catas. Ok. De perfumes. Incluso he hecho catas para Memo París. Cuando me invitan a que dé presentaciones para sus perfumes. Y muestro esta fragancia. Es la que más le gusta a las personas. Sicilia Leder es el que más éxito tiene en las catas que doy de Memo París. Es una fragancia que tiene un ponche de cítricos en la salida. Imagínate. Limón. Bergamota. Lima. Se siente mucho la lima. Naranja. Toronja. Madrena. Todos los cítricos que te imagines. Imagínate que los exprimes todos como en un bowl. Y eso lo viertes sobre un pedazo de cuero blanco. O como de gamusa. Pero es un cuero blanco. Incluso yo soy un cuero blanco. Porque no se huele un cuero animalico fuerte. No es un cuero bien suavecito. Y bien acompañado de vetiver. Entonces es una fragancia cítrica. Pero con base. Con un poquito de vetiver. Con ese cuero. Y uff. No manches. Cañona. También dura. Uff. Lo que quieras. Lo que quieras. Y como es Memo París. Tiene una calidad altísima. Entonces los cítricos se sienten bien realistas. Si buscas una fragancia. Al igual que te decía. Que el Evole Parfum. Que es una fragancia como de calor. Pero como para fiesta. Digamos que si es una fiesta un poco más elegante. Si quieres. Si vas a un lugar muy elegante. De calor. Esta. Así como te decía. De Safran Colognis. ¿No? Que es una fragancia fresca. Elegante. Esta también cumple con ello. Simplemente que esta es un poquito más simple. Un poquito más sencilla. Porque es colonia. Y aquí tiene la parte del cuero. Pero además funcionan como fragancias. Elegantes. Frescas. Que duran muchísimo. Y esta también te voy a dejar ahí abajo. En el link de la descripción. Para que vayas a checar. Esto es una joya. Y no digo esa palabra ligera. Esto es una joya. El último perfume que me queda. El número 10. Es una fragancia que ya me he escuchado mucho hablar de ella. Y seguramente voy a tener un poquito de hate por esto. Pero no me importa. Porque para mí es una fragancia perfecta. Esto es Y. O de Perfum. De Yves Saint Laurent. Si no sabes que ponerte. Simplemente quieres poner algo para oler rico. Para salir. Es una persona joven. Y eso es que no quieres gastar en muchos perfumes. Pero quieres tener uno. Te diría vete por Guadal de Perfum. Tiene un tema ahí de manzana. Tiene un tema ahí como avainillado. Pero es una fragancia azul. Dulce. Que a mí proyecta cañón. Fuerte. Duro. Intenso. Es juvenil. Te da muchos cumplidos. Es muy versátil. Mientras no luces en calor extremo. Así de que a 30 grados. En el sol. En la playa. Te va a funcionar para todas las demás situaciones. Muy moderno. Frutalito. Pero como metálico un poquito. Manzana. Es un muy buen perfume. Incluso si lo quieres utilizar para el antro. Puedes utilizarlo para el antro. Y como dura y proyecta. Huele muy bien. Por eso te lo pongo en la lista. Como una fragancia que para mí. Es definitivamente un 10 de 10. Con eso cierro el video de hoy. Espero que te hayan gustado mis picks de estos perfumes 10 de 10. Repito. Los perfumes que tengo. Los links allá abajo. Te lo voy a dejar. Y tanto Zafrán Cologniz. Como Balaya. Ambos tienen el 10. Punto de descuento. Con el código Perfume10. Entonces te metes el link allá abajo. Y bueno. También los links para Sicilia Leather. Y para Whetstone. ¿No? Que son también perfumones. En verdad. Son increíbles estas fragancias. Muchas gracias por el video. Si te gustó. La verdad es que apreciaré muchísimo. Si le puedes dar un like. Para que el canal siga creciendo. Y te invito a que te suscribas a mi canal. Tengo muchos videos preparados. Muy buenos para ti. Sería una lástima que te los perdieras. Porque no te has suscrito al canal de MrFelix. Y también te invito a que me vayas a seguir en mis redes sociales. Tanto sea ya sea TikTok o Instagram. Tengo un contenido exclusivo que no subo por acá. En YouTube. Que estés muy bien. Que tengas muy buena semana. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.